Hola bienvenidos a hoy se me antoja y hoy se me antoja cheesecake de elote Eros son los ingredientes Para la base 190 gramos de galleta de vainilla 90 gramos de mantequilla Para el relleno 1 lata de leche evaporada 1 taza de leche 1 lata de leche condensada 2 tazas de elote desgranado 190 gramos de queso crema 1 cuarto de taza de azúcar 1 cucharada de polvo para hornear 2 cucharadas de vainilla Y 4 huevos Comencemos a estar preparando la base del pan Vamos a poner en el vaso del procesador la galleta Y la mantequilla Y lo procesamos hasta titular la galleta y combinar ambos ingredientes Recuerden que esa pared también se puede hacer en licuadora Si van a hacerlo en licuadora les recomiendo que la mantequilla esté fundida Listo Podemos formar la base del paño Yo voy a utilizar este molde que tiene cinturón Tiene papel encerado en la base Y está previamente engrasado para que sea más fácil de desmoldar Agregamos nuestra mezcla de galleta Y nos ayudamos de una taza de medidora O de una cuchara para formar la base Buscamos que la base sea uniforme Ya está lista nuestra base Vean como quedó Vamos a llevar al refrigerador a reposar Mientras preparamos el relleno Yo prepararé el relleno en dos partes Porque mi vaso del procesador no es tan grande Y para que le entre mucho aire a la mezcla Vamos a poner la mitad del queso crema La mitad de la leche condensada La mitad de la leche evaporada La mitad de la leche Dos huevos La mitad de la vainilla La mitad del azúcar Y la mitad del elote Aquí podemos agregar una pizca de sal Y lo procesamos para formar el relleno Yo lo procesaré por 5 minutos Para que le entre mucho aire a la mezcla Y que se muela muy bien el elote Si lo van a hacer en licuadora Les recomiendo dividir la mezcla en 3 partes Y licuarlo varias veces en pequeñas porciones de tiempo Para que no se queme el botón de la licuadora Y le puedan meter todo el aire Y moler muy bien el grano del elote Vamos a procesarlo Ya está lista la primera parte del relleno Vamos a ponerla en un bowl Para preparar la segunda mitad Ahora vamos a repetir este procedimiento Con la segunda mitad de los ingredientes Mientras se está procesando Vamos a precaventar el horno a 180 grados Ya está lista la segunda parte del relleno Vamos a agregarla al bowl Y con un globo combinamos ambas mezclas Finalmente agregamos el polvo para hornear Y continuamos mezclando con el globo Si agregamos el polvo para hornear antes Puede que amargue nuestra mezcla Está listo nuestro relleno Y el horno está caliente Podemos rellenar el molde Para rellenar el molde yo me voy a ayudar De un cucharón y de una miserable Vamos a poner la miserable Cerca de la galleta Y maciamos la mezcla encima de esta Para que corra y no nos haga hoyo en la galleta Nuestro pie está listo para llevarlo al horno Vamos a llevarlo a 180 grados Entre 40 minutos y una hora Cuando se empiece a dorar la parte de arriba Sabemos que está listo para sacar Después de sacarlo del horno Dejamos que se empregara por completo Y es el resultado de nuestro cheesecake de elote Vean que rico se ve Vamos a decorarlo con un poco de azúcar glasa Listo, ya podemos llevarlo al centro de la mesa Intenten hacer este rico postre en casa Es una pasta fácil de hacer Y le damos un uso diferente al elote Recuerden dejarlo en el procesador Por mucho tiempo Para que se llene de aire Y tengamos un resultado muy cremoso Si lo hacen en licuadora Licuarlo varias veces Por pocos intervalos de tiempo Para que no se queme el motor Y obtengamos el mismo resultado Este postre lo podemos disfrutar Con una bola de helado de vainilla Prepárenlo y disfruten de esta delicia Muchas gracias